Bien, la conferencia de hoy habla un poquitico de la salud, cuando hablamos de salud, hablamos de salud física, hablamos de salud emocional, hablamos de salud mental, que bueno, en sí engloba todo un estado, tanto físico como mental como espiritual en el ser humano. No solamente es aquella persona que tenga una dolencia. El tema que voy a abordar hoy se dirige un poquitico más a estas culturas ancestrales y estaremos compartiendo aquí algunos resultados y algo que hemos, cosas muy novedosas para que ustedes puedan tener consciente y hacer consciente de lo que hablamos muchas veces. Y que no. Por acá vamos a vamos a comenzar a compartir pantalla. Saben que siempre me gusta, les traigo acá algo en pantalla para compartir. La conferencia de hoy es cómo manifestar la salud en los seres humanos. Sabemos que es un tema que siempre se aborda de diferentes posibilidades. Siempre hay hay un tema con esto y es lo más importante. Desde el doctor James, cuando comienza la biodescodificación en Cuba, que bueno, llevamos grandes médicos y especialistas conocedores del tema Cuba para incursionar sobre los temas. Recuerdo que recuerdo que ellos nos dijeron por qué no nos traen un caso que comience en este caso con un cáncer o con algo siempre los que llegan ya nosotros cuando ya la medicina lo da por desuso. Cuando ya no tienes más posibilidades es cuando vienen y te dicen, mira, aquí te traigo mi papá, tengo este problema, tengo esta situación. Y es duro entender cómo esta parte que yo le llamaría. Muchos le llaman medicina complementaria, yo le llamaría medicina ancestral. Tiene un efecto tan potente en la salud del cuerpo humano. Yo, como muchos de ustedes, bueno, estudié en escuelas, universidades y demás, pero siempre había un bichito dentro de mí que quedaba inconforme. Y a través de preguntas y respuestas. La primera experiencia que tuve en mi vida fue una persona que fue a mi casa, que dominaba bien la parte del cuerpo y mente. Tenía una hija que era asmática. Todos los días le daba asma y cuando nos habló de los conflictos que nosotros teníamos, de lo que estábamos viviendo internamente, de la problemática esa personal, familiar, como quieran ponerle. Cuando la compañía tomó un taxi, me dijo, tu hija no le dará más asma. Y así fue. Hecho está. Y así se convirtió eso en una realidad. Y yo de ahí comencé a hacerme preguntas, ¿no? ¿Y esto cómo puede ser? Cuando conozco las culturas ancestrales de los Zin, que en este caso los Kero, hubo un comentario que me llamó la atención. Estuvimos más de 500 años aislados. Nuestra cultura no tuvo contacto con la civilización, ni con médicos, ni con la policía, con nadie. Nosotros mismos nos curábamos. Si nos enfermábamos, por un día, los grandes maestros o los grandes sabios que ellos tenían allí, se hicieron una pregunta. ¿Quién nos enfermó? Nadie de afuera te enfermas. Te enfermas tú. Hoy, la ciencia moderna, la humanidad, la psicología moderna, la neurociencia y demás, lo único que han hecho es demostrar lo que ellos ya sabían. Y hoy vengo a compartirles acá algunas de las cosas de su parte sabia. Es lo que quiero compartirles. Porque se acerca a un día muy especial. El día de mañana es primero de agosto. Y es el día considerado por ellos por la Pachamama. Las culturas ancestrales, en este caso, consideran... El primero de agosto, el día de la Madre Tierra, un día de celebración, de rituales y demás. Y bueno, en conmemoración, a ese día de mañana, hoy quisiera compartir o llevarle este mensaje a cada uno de ustedes. Bien, la salud humana. Gracias. Juanca, disculpa, pero no se escucha. Y si los síntomas de una enfermedad no son el problema, sino simplemente una indicación de que algo está mal en tu percepción y en tu mente. Porque siempre vamos al médico, vamos y hablamos siempre del síntoma. No es verdad. Siempre vamos a esa parte del síntoma. Me duele el hombro, me duele aquí, me duele allá. Como yo siempre digo, nunca he escuchado a nadie ir a un médico y decirle al médico, doctor, yo quisiera potenciar el movimiento de mi brazo. Cuando no puede mover el brazo, por lo que sea, siempre van y hablamos y nos quejamos del dolor. No es verdad. Reflexión. No se trata de lo que tienes que alcanzar. Eso es importante. El ser humano siempre busca lo que quiere alcanzar. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Bien. Si no, de lo que tienes que vaciarte. Cuando un día reflexiones sobre esta, sobre este pensamiento, no se trata de lo que yo tengo que alcanzar, sino de lo que tengo que vaciar. Aprender que existe algo que bloquea tu nivel mental para alcanzar el resultado que tú quieres. Sea salud, sea éxito, sea una buena relación, sea, sea lo que tú quieras. Cuando hay algo que te impide algo, es un estado mental. Bien. Y esto es algo que le llamo a la reflexión. Otra reflexión. Los grandes iniciados que lograron elevar la conciencia en la humanidad, como Buda, Cristo, Lausé, Sócrates, entre otros que pudieron haber, como Rudolf Steiner y demás, muchos más que pudieran haber. ¿Cómo lo hicieron? Y aquí me gustaría que alguien, no sé, que guste, pueda compartir su criterio. ¿Nacieron con un potencial superior o alcanzaron o lo alcanzaron siguiendo un camino? ¿Qué ustedes creen? ¿Que nacieron con ese potencial o lo lograron transitando un camino? A ver, ¿quién? Me gustaría escuchar a alguien que me comente por acá. A ver. ¿Y fe? Dígame. A ver, rompa, rompa usted hielo. Transitando un camino por acá, nos dice Gil. Muy bien. Sí, yo creo que también anteriormente pueden haber transitado ya cierto camino, haber tenido cierto nivel de conciencia, pero creo que es más el transitar el camino e ir avanzando. Transitar un camino. Bien, muy bien. Ramón, muy buenas tardes, Ramón. ¿Qué nos comente usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Perdón, acabo de entrar ahoritita, no sé. Ah, no sabe, está bien, no importa. Vamos por acá a verle. Esther Pérez, ¿qué nos cuenta, Esther? Pues yo creo que sí hicieron ese tránsito hacia esos conocimientos, porque de hecho, pues ellos también hicieron investigación, hicieron meditación, hicieron muchas cosas como para poder elevar esa conciencia. Muy bien. Y ahí estamos de acuerdo en ese punto. Lo que es decir, porque si yo pensara que ellos llegaran con un don superior, entonces yo me estoy viendo con ese que no tengo ese don, me estoy desvalorizando. Y creo que todo en la humanidad, todos llegamos, tenemos el mismo conocimiento, lo que tenemos es que desarrollar o transitar un camino. Por supuesto, el transitar un camino es la elección que usted haga. ¿Bien? Saben, quizás a muchos de ustedes les haya sucedido esto. Yo muchas veces he leído un libro y no lo he entendido. O he entendido alguna cosita. Al cabo de los días o de los meses, lo vuelvo a leer y digo, wow, mira, para mí que yo me había brincado esta página. No, no me la brinqué. El tema fue que en ese momento no lo entiendo. A ver, levanten la mano. ¿A cuántos de ustedes le ha sucedido eso? Pongan, hagan un clic a ella, aunque sea, para saber ahí. Muy bien. Lizbeth, por acá. ¿A cuántos? A ver, ¿a cuántos le ha sucedido? A Guillermo, por acá, muy bien. ¿Quién más? A mí también, a Silvia. Creo, por aquí, a Carla, a Gil. Aquí está con el Galaxi, a Tres. A muchos nos ha sucedido eso. Y no es que no hayamos leído. Bien. Pero el hecho de que no entendamos un libro, no quiere decir que no hemos avanzado. Yo, por lo menos, no quiero decir que yo no he seguido. No entiendo el libro, lo dejo y ya. No, hay momentos que no vamos a entender. Pero, aunque usted no entienda, el mensaje está sembrado. Dicen los grandes sabios de los Ander. Cuando alguien te escucha, aunque sea, le ten la certeza que la semilla fue sembrada. Bien. Aunque usted no entienda lo que se habla, aunque usted no entienda, la semilla ha sido sembrada. Muchas veces no hemos estado en un lugar que hemos estado cansados y nos hemos quedado dormidos. Bien. Y no quiere decir que el tema no nos interese, sino que el sueño ya llegó a un punto y nos dormimos. Y pensamos, no entendimos nada. Y es cuando posiblemente más se entienda. Porque por ahí viene, por ejemplo, la hipnosis. La hipnosis te dice que, bueno, no es un, no es un, es un tipo de sueño, pero no es el sueño. Que estamos acostumbrados, pero también estamos dormidos. Y podemos captar la idea. Entonces, esa es la idea. Escuchar ya te siembra una semilla. Y recordar siempre que el camino, yo te puedo ofrecer muchas cosas. El otro te ofrece tantas. Muchas veces nos llegan infinidades de mensajes. Es importante. De diferentes tipos. ¿Por qué siempre nos va a llamar la atención uno y otro no nos llama? Esto se llama resonancia. Esto se llama porque estamos nosotros alineados con ese mensaje. Bien. El conocimiento, por lo general, se comparte desde varias maneras. Una de ellas es, comparto algo desde el puro conocimiento. Bien. Que es aquello que yo recibo y yo comparto. Hay otro que se comparte desde la sabiduría. Sabiduría es cuando ya tú lo experimentaste. Cuando tú lo llevaste a la práctica. Cuando tú has realizado o has vivido experiencia sobre eso que tú estás compartiendo. De todas maneras, cada cual elige dónde. Dónde estar. Bien. Entonces. No nacieron con ese potencial superior. Lo alcanzaron siguiendo un camino. Eso es una reflexión. Por lo tanto, tú también puedes seguir el camino. Recuerden que el camino está lleno de obstáculos. Y uno de los obstáculos más grandes que nosotros tenemos es cuál? La justificación. Bien. Siempre habrá una justificación para usted no transitar el camino. Siempre hay una justificación para usted no llegar. Y justificaciones hay bastantes. De las cuales estaremos hablando próximamente. Quédense por ahí. Lo que gusten para que puedan saber de ello. Los cuatro. Las cuatro formas. Las cuatro formas que nuestro psiquismo condensa la energía. Es decir, nosotros el psiquismo, el alma, la psiquis, como ustedes quieran llamarle. Siempre va a condensar la energía de cuatro formas. ¿Para qué? Para que usted no avance. Eso es importante. Bien. Aprender a leer las señales para saber si estás en el camino correcto. Para seguir lo que tú quieres manifestar. Eso es importante. A ver. En todo proceso de manifestación. En todo proceso de manifestación. Se van manifestando ciertas señales. Señales que a veces que no estás atento. El proceso de manifestación. Que nosotros los seres humanos debemos seguir. Es el proceso de la cuarentena. De los 40 días. Hablamos de 40 días. Porque 40 días. Hace la similitud de las 40 semanas de gestación. Bien. Entonces, a partir del día 39. Cuando hay un proceso. En el día 40. O en la semana número 40. Comienza el proceso de manifestación. Evaluar en cuál estado está tu mente. Para poder cambiar o transformar dicho estado. Eso es importante. Tienes que evaluar dónde tú estás. Si tú no sabes dónde estás. ¿Cómo lo vas a evaluar? Por supuesto. Para esto. Se necesita un conocimiento. Si no conoces. Imposible. Cuando aprendes a detectar. A dónde te diriges. Puedes trabajar con la energía. Yo estoy aquí. Y detecto que estoy aquí. Vamos a ver. No son. Muchas veces pensamos que son tantos los problemas. No. El psiquismo se va a manifestar solamente. De cuatro maneras. El psiquismo se manifiesta de cuatro maneras. Es lo importante. Que no son tantas. Lo que en cada manera. O en cada una de esas cuatro maneras. Él se va a proyectar de una forma distinta. Evidentemente. La jerarquía en el universo. Esto es una jerarquía que hay que conocerla. Bien. Es decir. Desde lo físico. No puedes trabajar para lograr algo físico. Si tú quieres mejorar algo físico. No puedes trabajarlo desde el plano físico. Bien. Debes de trabajarlo desde un plano mayor. Entonces desde lo energético. No puedes trabajar o corregir lo energético. Bien. Y aquí en lo energético. Les hago una pequeña reflexión. de algo que me sucedió en estos días. En estos días. Estaba viajando de Tascala a Ciudad de México. Y puse un programa de la radio. Donde venía hablando de los perros. Y de su capacidad energética. Bien. Yo me dedico a criar perrito. O crío perro. En este caso la raza Bolser. Que me encanta. Y hablaba como ellos tenían una percepción energética. Más desarrollada que nosotros los seres humanos. Todos sabemos que un perrito. Puede determinar a distancia. Cuando el dueño va a llegar a su casa. Yo específicamente. Tuve un perro que murió hace poco. Un Bolser. Que cuando yo. Días antes de yo estar acá en Ciudad de México. Y salir para mi casa. Ya el día antes del vuelo. Ya él se ponía intranquilo. En mi casa. Aunque yo muchas veces. No decía que iba a llegar. Pero en mi casa ya se sabía. Que yo estaba al llegar. 48 horas más. Sabían que yo iba a llegar. Porque el perro se ponía inquieto. Bien. Y estábamos a la distancia. La intuición del perro. Está más desarrollada que la de nosotros los seres humanos. Y si nos hiciéramos una pregunta. ¿Y por qué? Si somos en la especie. La cúspide de la evolución. Simple y llanamente. Porque el perro no hace juicios de valores. El ser humano. Siempre está haciendo juicios de valores. Buenos, malos. Me gusta, no me gusta. O sea, todos esos juicios de valores nos llevan a vibrar energéticamente en frecuencias bajas. Bien. Lo cual no te permite. Es decir, nosotros viene una persona a nuestro lado. Se acerca a nosotros. Nos hace un cuento. Nosotros se lo creemos. Nos traiciona. Nos hace de todo. Y después decimos. Oye. De verdad que eso yo nunca me lo esperé. No. No es que nunca te lo hayas esperado. Es que nunca tuviste la capacidad energética para percibir las vibraciones de la otra persona. Sin embargo, un perro sí lo tiene. Sin embargo, si vamos al recuerdo de un niño, de un bebé. El bebé cuando llega a alguien que no le gusta, que lo va a cargar, llora. Llora. No quiere que lo cargue. Llora. Se pone fatal. Llora y llora. Grita. Patalea. Hace. No quiero que me toques. Entonces nosotros tuvimos esa percepción. No es algo de que tengamos que, no, lo que tenemos es que despertarla. Tenemos que transitar ese camino para entender muchas cosas, para una de las primeras cosas es dejar de hacer oficio. Si quieren alguna pregunta, a quien que quiera comentar algo, tienen la palabra, lo pueden hacer sin pena ninguna. Desde lo energético no puedes trabajar para corregir algo energético. Eso debemos de tener claro. Desde lo psíquico, no puedes trabajar para corregir algo psíquico. Siempre tienes que ir a un plano superior. Doctor, doctor maestro, esa parte de que hacemos juicios, ¿entra en la parte psíquica? Eso entra, ahí entra en el plano energético, está en el plano energético. La intuición pertenece al plano energético. La intuición, que es la que desarrollará ya, en este caso, el ejemplo del perro, es una intuición. El perro no dice que ni que esto es bueno ni que esto es malo. Ajá. Y nosotros, como nos inclinamos con estar con los juicios, nos atrapamos en la parte psíquica, ¿puede ser? ¿Mental? En la parte energética. Ah, energética también. Energética. Ahí tienes que trabajar, a ver, para trabajar con eso, tienes que trabajar a nivel psíquico, a nivel de las memorias del alma. Ok. Bien. Para ir acomodando, digo, las partes que nos está explicando, para poderlas comprender. Muy bien, muy bien. A ver, pregunten todo lo que ustedes quieran, no hay problema ninguno. Entonces, nosotros siempre, es decir, esa es la gran diferencia. Bien. A ver, el doctor Jean-Pierre Malet nos explica algo. Que si observamos a nuestras mascotas, no sé si tienen mascotas, yo sí tengo, sean perros, sean gatos. Cuando nosotros dormimos, el doctor Jean-Pierre Malet, que es el creador del estoblamiento del tiempo, él nos dice algo. Siempre que usted vaya a dormir, genera un pensamiento de benevolencia. Bien, para limpiar ese biocampo y poder trascender de una forma directa, dejar un potencial totalmente diferente para trascenderlo del día. Cuando nosotros dormimos, muchas veces nos levantamos cansados. Tenga presente, cuando usted se despierta cansado, el sueño no fue un sueño reparador. Incluso el doctor Jean-Pierre Malet nos habla de la posibilidad de haber parasitado durante el sueño. Un parasitismo energético hace que el sueño no sea profundo. Bien, eso es algo importante. Los grandes iniciados saben, la realidad no existe como algo previo. Tú eres el creador. Bien. De ahí no vale ni la buena ni la mala suerte, ni por casualidad ni nada de eso. Las cosas aparecen porque tú eres quien las estás creando. Y lo que tú llamas casualidad o casualidad no es nada de eso. Es un mensaje. El universo se comunica a través de las otras personas para que te llegue un mensaje. Lo que pasa es que nosotros no sabemos descodificar ese mensaje. Y bueno, ahí presentamos dificultades. Mensaje de los iniciados. Expande tu potencial, tu intuición. Es un mensaje que ellos, a ver, ellos lo hicieron de diferentes maneras, ¿no? Hoy en el mundo se hace de otras. Por supuesto, ellos fueron a meditar, se fueron 40 días a las montañas. Por eso hoy se hacen pequeños retiros para estar en silencio. Vamos a ver cómo podemos poner una mente en silencio en un instante porque se los voy a compartir. Y después en el grupo les voy a compartir el enlace del video para que vayan y lo vean. De un trabajo que se hizo con electroencefalograma. He estado compartiendo por aquí el trabajo que se hace, por ejemplo, con el dedo. Gracias a todos los descubrimientos que hay de nuestro corazón y el potencial que hay en él. Entonces, para expandir tu intuición tiene que ver con el plano energético. Tiene que ver con tu biocampo. Bien, aprender a acceder a tu intuición de una manera práctica que te ayudará a darle claridad a tus grandes y pequeñas decisiones. De eso, la Escuela de Psicobiocodificación, que es una escuela que se encarga a la expansión y el conocimiento y también de los seres humanos, bueno, compartimos unos cursos de visión extraocular para adultos. Hemos ya compartido videos de cómo, por ejemplo, las muchachas que han visto y los que quieran les puedo compartir el video nuevamente. Los que son nuevos en el grupo, es una señora que está en California. Yo estoy acá en Ciudad de México y a través de una cámara online, como están ustedes, ella puede detectar los colores. Bien. Ella hace una teletransportación. Es como si estuviera aquí y está viendo los colores. También a través de un proceso que se enseña a detectar la mentira. Detectar la mentira es igual que detectar las energías densas. Cuando alguien viene hacia ti con una intención que no es la correcta, es decir, no es la correcta porque si yo te digo, mira, vamos a hacer un negocio donde vamos a ganar y eso es mentira. Lo que yo quiero es hacer un negocio contigo para perjudicarte te estoy engañando. Eso es una energía densa. Bien. Y cuando tú aprendas a detectar esas energías, entonces no te pasará que tengo que esperar tantos años para decirte, wow, vaya, de verdad que me engañaste. Yo nunca pude haber imaginado que esta persona me pudo haber hecho esto que me hizo. Bien. El corazón y el árbol de la vida. Hoy se ha descubierto algo que las culturas ancestrales todos lo sabían. Es un descubrimiento. Nuestro corazón posee neuronas. Nuestro corazón posee un cerebro. Es lo que lo hace hacer grande a él. Es lo que lo hace radiar ese campo o ese biocampo tan grande que tiene, que se conecta con el campo cuántico. El corazón es el árbol de la vida. Es donde está todo. La escasez o la abundancia parte de una frecuencia en el corazón. Eso hemos hecho trabajo sobre eso. Primero hemos dado talleres y demás. Cómo la frecuencia del corazón te lleva a la escasez o a la abundancia. Aquí encontramos el cubo de la creación. Una herramienta que puedes utilizar para manifestar tu voluntad, alineada con la creatividad infinita de la fuente. Una de las cosas que nosotros enseñamos en nuestros talleres y demás, es cómo hay algo que se ha perdido. La alineación o la conexión de nuestras manos con nuestro corazón. Uno de los ejercicios que se hacen para que tú puedas ver a la distancia es con las manos. Tú pones tus manos y a través de tus manos tú vas a percibir, no importa que yo esté aquí y tú estés donde estés. Por supuesto, lleva una práctica, hay que enseñarlo, es una metodología que se enseña. Esta conexión manos-corazón se ha perdido. Cuando usted restablece esa conexión de sus manos con su corazón, automáticamente usted puede recobrar ese proceso de intuición a la distancia. No es nada difícil, es algo que se logra en tres días. Algo que perdió hace no sé cuántos años, usted lo va a lograr en tres días. Tres días. Está aprobado en todos los cursos que he dado de visión extraocular para expandir el tercer ojo, la intuición y la clarividencia, porque son las tres cosas fundamentales que se trabajan ahí. Eso se logra. Se logra en tres días nada más. Después se pueden hacer más trabajos para profundizar, pero en tres días usted logra eso. Por supuesto, una carrera de medicina son cinco o diez años, pero cuando usted termina usted no tiene que decir que usted es médico. Usted está empezando una carrera de medicina. Usted solamente tiene un título que le dice que usted estudió medicina. Bien, ahora queda todo un proceso, una práctica que usted tiene que ejercitar. El camino que usted va a transitar también. Bien, porque después no hay tiempo, no hay esto, no hay lo otro. Y se nos y lo dejamos de hacer. Pero cuando usted tiene la práctica, cuando usted lo practica, los resultados son sobresalientes. Bien, esto te permite, por ejemplo, tienes un hijo lejos de ti y puedes conectar con tu hijo. Tienes a alguien lejos de ti, conectas. Las personas que llegan a ti sabrás con qué vibración llega. Vibraciones densas o sutiles. Las sutiles son aquellas que son coherentes. Las densas son aquellas que son incoherentes. Ganar estabilidad o despertar estabilidad en cada uno de nosotros, nosotros los seres humanos, es como yo digo, es un regalo que tú tienes que elegir hacer. Bien, es un regalo que tú debes de elegir hacerte. Si gustas, si no, no hay problema. Ya hay unos cuantos que lo han hecho y están teniendo resultados. Desde dónde creas tu realidad. Esto es importante. Y aquí vamos a los cuatro estados mentales o psíquicos donde nosotros nos anclamos. Vamos a ver, aquí tenemos cuatro cuadros. Por poner, tenemos lo sutil, lo energético. Bien. ¿Desde dónde lo estás creando? Desde lo sutil, desde lo energético. Hay veces que la idea no la puedes llevar a cabo. Tienes la idea y piensas y piensas. Y mientras más piensas, más desordenas, más. Son técnicas que existen para que ese desorden lo ordenes. ¿Desde dónde lo quieres crear? Desde lo denso, desde la materia. Bien. Aquí tenemos toda la historia que nos regala nuestro árbol geneológico, porque es un regalo que te da a través del ADN. Bien. Cuando eso en tu árbol ha generado dolor y sufrimiento, ¿cómo yo puedo cambiar esa historia? Desde el conocimiento. Desde lo posible. Desde lo que es posible para ti. Conocimiento es todo lo que yo conozca, yo lo puedo hacer. O puedo lograr hacerlo. Bien. Si hice consciente, ¿cómo lo hice? Porque muchas veces obtenemos un resultado ahora y después no lo volvemos. No lo podemos volver a manifestar porque no nos hicimos consciente. Hay formas de preguntar. Hay formas de, por ejemplo, yo he hecho actos que he obtenido un resultado sobresaliente y yo me he preguntado. Bien. Hay una técnica que se hace, que es durante el sueño, que usted se pregunta, ¿cómo se manifestó? No, ¿cómo lo hiciste? Tú no hiciste nada. ¿Cómo se manifestó tal cosa? ¿Cómo se manifestó tal proceso? ¿Cómo se manifestó? Y tranquila o tranquilo que el universo te lo va a poner bien a través de un mensaje de una persona. Muchos alumnos me han llamado después y me dicen, profe, anoche hice un viaje astral. Ah, sí, qué bueno. Y me dieron un mensaje para usted. Ahí viene el mensaje. Y el mensaje está relacionado con aquello que yo pedía al universo. Y después está lo desconocido, lo que es imposible. Por lo tanto, nuestro psiquismo, nuestro inconsciente, va a manifestar las cosas en uno de esos cuatro puntos. Lo correcto sería que nosotros estuviéramos aquí, en el centro, en el centro de esos cuatro puntos. Bien, en ese centro donde podamos reconocer todos los mundos y la elección hacerla desde cualquiera de esos mundos. Bien, para estar en el centro hay que estar en equilibrio, ¿no? Ahí hay técnicas ancestrales que ellos hacen para que usted se pueda mantener en ese estado de equilibrio. Quiero que lo pueda saber. Ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos esta muchacha. Estamos viendo que tiene unas cositas puestas en su cabecita. Eso es un electro. Bien, se le está haciendo un electroencefalograma. Ahí, con dimensión 3D, a colores. Es una muchacha que visita nuestra consulta porque por intentos de suicida quería quitarse la vida varias veces. Te podrás imaginar que una persona con intentos de suicidio, la actividad cerebral, ¿cómo podrá ser? ¿No es verdad? Mírenla aquí. Esa es la actividad cerebral de ella. Esto que tenemos aquí, al ladito de ella, es el electroencefalograma. Como esas zonas rojas, hablan de esa actividad cerebral excesiva. Hoy sabemos, lo hemos hablado varias veces, pero hoy la medicina también lo sabe, que cuando esa actividad cerebral se mantiene en esa forma excitada, el cerebro tiene bajo rendimiento. No atiende. Ahí vienen los problemas que quiere quitarse la vida. No hay solución. Bien. ¿Qué usamos nosotros? Bueno, dice Rudolf Steiner, y es muy importante mencionarlo, me gusta siempre mencionarlo. Él dice algo, o decía, porque ya está muerto, pero bueno, en sus legados dicen algo. Cada enfermedad en el ser humano existe una planta. ¡Guau! Entonces, ¿qué hicimos? Evidentemente que buscamos dos arquetipos fundamentales, papá y mamá. Es de imaginar que esta persona, si vamos y hacemos un estudio biográfico de su vida, había condiciones estresantes o había condiciones difíciles que demostraban la convivencia entre ella y sus padres. Primero, ¿qué tomamos? Bien, una flor. ¿Qué flor? El girasol. ¿Qué hace el girasol? Bien. El girasol, veremos que es una planta. Él siempre mira el sol con ese tallo grande, fuerte, que representa la columna vertebral. Siempre busca el sol. Siempre busca la fuente. Bien. A través de la energía, trata de conectarse con la fuerza. ¿Qué le hicimos? Tomar tres pétalos y que se los llevara a su boca. Que los masticaras y los masticaras y los masticaras para sacarle jugo. Bien. La fuerza formativa es como si lo estuvieras macerando. Pero aquí lo maceras con la boca. Bien. Y vamos a ver después. Aquí tenemos qué sucedió después de haberlo macerado. Miren. Aquí tenemos ya un tono azul, violeta, y cómo los tonos rojos comienzan a disminuir considerablemente. Bien. Ahí comenzamos a decir que nuestra mente puede entrar en un estado de calma. Nuestra mente puede entrar bien en un estado de relajación. Bien. Entonces, girasol o sunflower, como hay una esencia floral que se llama así, vamos a ver qué nos dice, se trata de una flor potente, vibrante, con un gran poder transformador. Larga y erguida, sus flores grandes y expansivas, el girasol, cruce, crece buscando la luz del sol. Su tallo se asemeja a la columna vertebral que a veces se dobla cargada por el peso de los hombros y otra se contrae por la humedad y el frío del invierno. Bien. Esa es nuestra columna vertebral. Vamos a ver, aquí la tenemos con esa actividad para recordarla. ¿Qué hicimos? Bien. Usamos algo que nos abran las culturas ancestrales. La llevamos a poner tierra en sus labios. ¡Guau! Tierra, sí, tierra. Tierra. Nuestros labios están llenos de receptores. Cuando usted pone algo en sus labios, automáticamente emite una señal. Vamos a ver qué sucede. Ahí tenemos el escane cerebral. Casi en cero. Bien. Es un escane cerebral casi en cero. Bien, porque esta actividad que estamos viendo aquí en este color azul y violeta habla de una actividad relajante en calma. Y este punto que está aquí específicamente en el cerebro es el que habla de las ganas de morir, de quitarme la vida. Por lo tanto, esta muchacha que no tenía ganas de hacer nada, pasados 15 días me estuvieron llamando su mamá diciéndome que wow, había comenzado a trabajar y todo había cambiado. Bien, por acá tenemos, por ejemplo, qué pasa con nuestra boca. Bien, cómo desde niño chupar o entrar en contacto con el seno de nuestra madre nos da qué? Calma. Cuando usted está alterado, ¿qué usted hace? ¿Qué lleva la boca? Bien, un cigarro, ron, muchas personas muerden sus uñas, otros consumen droga, otros fuman, otros se ponen chicle. Siempre cuando estamos alterados llevamos algo a la boca. Dicho sea de paso a nuestras queridas mascotas, cuando están alteradas, ¿qué le damos? Algo para que muerdan. Bien, porque morder, poner algo en la boca nos relaja. Bien, y de ahí las culturas ancestrales que hacen. Ese que tenemos por ahí es nuestro querido Nicolás Pascual Calcina en una conferencia donde él demuestra, bueno, está además como la cultura, pero vemos como el Papa y muchas personas cuando llegan a nuevos lugares besan la tierra. ¿Qué pasa cuando besamos la tierra? Vamos a ver ahí. Primero, aquí tenemos los resultores bien de nosotros que tenemos la lengua, los labios, todos estos receptores, las articulaciones, el oído, las manos, transmiten un mensaje al sistema nervioso central. No sé si alguno de los que están aquí alguna vez me han llamado y si no, se los digo. Cuando estamos muy cargados energéticamente, cuando nos sentimos mal, ¿qué podemos hacer? Tan sencillo. Vaya a la madre, vaya a la tierra sin zapato, sin media, ponga los pies y póngase en cuatro paticas. Ahí. Ponga manos y pies arriba de la tierra y háblale, dígale, madre, aquí está su hijo, le estoy entregando todas estas vibraciones, por favor, tómelas. La tierra encantada las va a tomar si las vibraciones de baja frecuencia son las que a ella le gustan para transmutarlas después. Bien, entonces, poner nuestras manos arriba de la tierra descalzo nos lleva a una vibración. Usted viaja, aquí hemos dado cursos en Ciudad de México en el centro universitario, han viajado personas de Europa hacia acá. Cuando llega, yo las voy a recibir, las llevo a un lugar cerca aquí del centro universitario, a un bosquecito, hay unas maticas, hay unos pinitos, hay un pino que del tronco salieron tres pinos, la representación de la trinidad. Me gusta ese pino, me encanta, hay otro que a veces salen dos, la dualidad, y yo las llevo, bueno, vamos a besar aquí la tierra. Automáticamente se adaptan al uso horario. Muchas personas no se adaptan a la tierra, piensan que la tierra no es su lugar. No te adaptas al trabajo, no te adaptas al lugar, no te adaptas a la casa, no te adaptas. Y una forma de entrar en resonancia o comenzar a adaptarte en el medio que tú estás es poniendo tierra en tus labios. ¿Bien? Preguntas que quieran hacer tienen toda la palabra, tienen la palabra, ¿bien? Por aquí, ¿cuándo besas la tierra? A mí hace un tiempo me hubiesen decidido besar la tierra y yo hubiese dicho, tú estás loco, yo ni muerto besaba la tierra, hoy pienso totalmente distinto. Las terminaciones nerviosas que tenemos en la boca analizan velozmente la información que contiene el piso. Eso hoy la medicina y la ciencia lo saben. Cuando usted quiere bajar la presión de un paciente automáticamente, usted pone un medicamento debajo de la lengua. ¿Bien? El que tenemos en la boca analizan velozmente la información que contiene el piso, los químicos, los bioquímicos, la sal de la tierra, los minerales y las evoluciones que se han dado en ese piso ecológico o conciencias colectivas. Esto te restaura y te hace que tú te adaptes y funciones con esos factores del hábitat. ¿Bien? Porque la espiritualidad es la capacidad de adaptarte a medio. Eso lo saben los grandes iniciados, los grandes maestros, es la adaptación a un medio. Mientras más flexible usted sea, más podrá transitar el camino. El río es lo más flexible que hay. El río usted le pone un obstáculo y le dice yo voy a llegar allá. Él da la vuelta y él llega. Nosotros somos rígidos. Bien, la rigidez trae fabricación de calcio, calcificaciones en el corazón, calcificaciones en nuestras células y cuántas enfermedades no hay por temas de calcio. Dan estabilidad a tu cuerpo. Besar la tierra te crea un sentido de pertenencia, pertenezco a la aquí a la ahora. Bien, por lo tanto, cuando usted se va a mover de un lugar al otro, cuando llegue al otro lugar, pece la tierra. Hay rituales que nos llevan a hacer otras cosas, pero bueno, principalmente para que se adapte el medio, para que duerma bien, para que descanse, para que si está en el trabajo se adapte. el tema es adaptarse a ese medio. Y aquí tenemos las escalas de las emociones, ¿no? Nuestras emociones tienen un impacto directo en el estado de salud del cuerpo, en el estado vibracional del cuerpo. Vamos a hablar de vibraciones. Ahí está la frecuencia. Bien, la frecuencia, mientras mayor frecuencia, más expandes tu biocampo energético. Cuando yo expando mi biocampo energético, te puedo comprender, te puedo entender, soy más flexible, mi mensaje llega. Bien, hay mensajes que no llegan, hay mensajes, hay temas que no se manifiestan porque el mensaje no está llegando. bien, por lo tanto, ahí las emociones te pueden contraer, te pueden expandir. Las valoraciones que nosotros hacemos, tantas sean para nosotros buenas o malas, porque cuando tú valoras algo como bonito, es porque lo comparas con algo feo. Bien, las cosas son. Las valoraciones que nosotros hacemos, la gran mayoría nos traen a vibraciones de baja frecuencia. No sé si hasta aquí quieren hacer alguna pregunta específica que quieran por acá preguntarnos. Bueno, yo deseo preguntar, mi nombre es Claudia Córdoba y de qué manera fue que ustedes adquirieron esos conocimientos. bien, vamos a ver Claudia. Bien, forma de adquirir el conocimiento, Claudia, es de muchas maneras. A ver, la escuela, es decir, tengo una escuela, una plataforma en línea que se dedica a expandir estos conocimientos. Muchos de los conocimientos de estos después tienen una, algunos de ellos ya como el diplomado y algunos cursos que hay personas que lo deseen también, tienen la oportunidad de ser avalados por el Centro Universitario de Alternativas Médicas. Hay otra forma también, es decir, la escuela coordina con la escuela Caus y Pacha de Perú, en este caso con Nicolás y hacemos viajes a los Ander muy ¿cómo se llama? Con muy buenos resultados, ya hemos, ya hemos llevado grupos, ya hemos ido particularmente y hemos recibido muy buena información. Para eso me gustaría compartir algo, se me adelantó ahí, siempre es bueno que se me adelante. Bien, primero, todo esto, todo este conocimiento que está aquí de todo esto, la pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo transmutamos nosotros esa realidad? ¿Cómo hacemos cosas? Aquí tenemos una lista de siete códigos andinos. Estos códigos que hacen es un tipo de canalización. Primero, para trabajar con estos códigos el ser humano no los entiende. Ahí te pones a trabajar con los códigos y no los entiende. Tengo personas que han trabajado por ejemplo con el código causal que es el primer código. No entienden el código. Se mandan a hacer cosas y hacen otras cosas. No lo entienden. No lo puedes hacer desde lo humano. Bien, pero aunque no lo entiendas lo estás escuchando. Por ejemplo, hay un código que es el código ANYA, que es el segundo código que estaremos trabajando próximamente en él. Vamos a estar ofreciendo un taller y en el día de mañana específicamente ya se lo estoy anunciando. Hay una ceremonia por el día de la Madre Tierra que bueno para todos los que estén en Ciudad Mágica bueno, no todos porque nada más tenemos espacio para presenciar para 10 personas pero también lo estaremos haciendo en línea para todas aquellas personas que gusten en el día de mañana puedan estar participando. Entonces, lo que usted preguntaba aquí está el día de la Pachamaba el martes es decir, el día de mañana. Mañana a las 6 de la tarde estaremos trabajando este día de la Pachamaba tiene un costo mínimo 200 pesos mexicanos esto es decir los que van a estar por acá de forma presencial los que nos van a acompañar hay que adquirir bueno, nosotros tenemos que buscar vino y demás todo lo que hace falta los que estarán acá lo vamos a tener si alguien gusta traer algún caramelo algún dulce ya para compartir y después compartir entre nosotros bienvenido sea es un día de fiesta bien, los grandes sabios festejaban ese día la madre tierra nos lo da todo la madre tierra recibe todas esas todas esas energías vieron como la madre tierra al tú poner tierra en tu boca te calma la madre tierra te calma es decir te apapacha bien pachamama como dice el nombre pachamama te apapacha siempre y cuando tú la reconozcas ella está ahí para todo el mundo pero mientras no interactúes con ella no pasa nada los grandes sabios yo cuando hablo de grandes sabios hablo de los sabios de los andes no es que en otros lugares no hayan visto sabios hay muchas personas que sí pero bueno los que yo particularmente he conocido y he tenido la oportunidad de interactuar con ellos son específicamente los de los andes ellos hacen un trabajo muy pero muy lindo con la madre tierra y mañana es un día de celebración de rituales de bienvenida mañana cuando te levantes de lo que te desayunes dale un pedacito a la madre tierra comparte mañana es un día de compartir con la madre tierra ella lo único que ha hecho con nosotros es compartir y compartir y los seres humanos hemos hecho bastantes cosas muchas veces la hemos agredido pero bueno celebrándola reconociéndola como mismo a ti te gusta que te celebren tu cumpleaños seguro que te gusta que te den las felicidades que te canten que te un cake un dulce un vino que te inviten a hacer algo a la Pachamama también le gusta que celebre ese día con ella entonces mañana están todos invitados todos los que gusten van a ser las dos modalidades tanto en línea como presencial para los que estén lejos y no puedan llegar hasta acá no hay problema bien estaremos por acá el próximo sábado hay un taller bueno se había puesto para este sábado se cambió descubre cómo aprovechar la sabiduría ancestral para realizar tus proyectos y tus visiones aquí estaremos trabajando sobre algunos aspectos importantes de las culturas ancestrales técnicas ancestrales para conectar con el corazón vamos a enseñar vamos a compartir esa técnica para que conectes con tu corazón para que comiences a alinear tu parte energética eso te va a permitir una percepción totalmente diferente esa voluntad alineada con la creatividad infinita de la fuente ahí te vas a sorprender lo importante es como yo digo permitirnos al niño para siempre ser sorprendido el taller intensivo ya esto es para el mes de septiembre bien tienen facilidades de pago pueden irlo pagando poquito a poco sería primero dos y tres este es el taller que les va a permitir desarrollar el tercer ojo potenciar los procesos de clarividencia ver si los ojos materiales a la distancia potenciar la intuición para detectar energías densas y mentiras esta parte la promoción está válida hasta el día 15 tienen facilidades de pago preparar tu mente es fundamental para un despertar espiritual exitoso tienes que preparar la mente por ejemplo se nos avecina un viaje a Cusco en el mes de de octubre donde se van a hacer grandes iniciaciones inclusive se van se van a hacer rituales y ceremonias para despertar el grado de altomisario altomisario es un grado que ellos otorgan solamente aquellas personas que estén preparados y parte de lo que estamos haciendo es para que aquellas personas que elijan ir estén preparadas se preparen correctamente puedan recibir esas iniciaciones puedan recibir ese conocimiento y lo puedan sostener porque no es que yo te lo diga sino que tú lo puedas sostener descubrir poderosas herramientas para la expansión de la intuición y el tercer ojo la crevidencia y la conciencia bien aquí vas a vamos a estar desarrollando técnicas muy potentes y ya se han logrado bien grandes experiencias sobre esto y bueno el curso de sanación cuántica y ancestral también está previsto para el mes de septiembre hay una hay una mega promoción hay facilidades de pago esta es la medicina para sanar cuerpo, alma y espíritu aquí este curso se basa en ceremonias que hacemos específicamente ceremonia hay una ceremonia con la planta del tabaco bien que se hace para la expansión de esa conciencia se hace la ceremonia del jaguar lo estaremos haciendo acá en Ciudad México son ceremonias muy lindas que permiten ver nosotros reconocer el poder que nuestros ancestros pusieron por ejemplo la cultura maya acá reconoce el poder de ese jaguar por lo tanto es un tema de acá de México y nosotros vamos a retomar eso que nuestros ancestros reconocieron en su tiempo aprender a leer las señales para saber si estás en el camino correcto para conseguir lo que tú quieres si tú no estás en el camino correcto no vas a conseguir lo que tú quieres es decir no basta con que yo diga algo debo de leer las señales que se van manifestando para poder modificarla evaluar en cuál estado está tu mente para poder cambiar en cuál de los cuatro estados está tu mente en lo energético en la materia en lo conocido en lo posible en lo desconocido o lo imposible para que puedas hacer los movimientos muy importante eso es importantísimo entenderlo cuáles son los movimientos cómo se manifiesta cuál es el movimiento correcto qué es lo que tengo que hacer por ejemplo no sé si vieron por acá creo que muchos de los que están aquí compartí en estos días el niño que llegó aquí sin poder caminar casi con un dolor en el pie estaba atrapado en lo imposible se hicieron técnica en este caso una de las cosas que se usan para salir de lo imposible es el oído el escucha pero a través de sonidos sonidos ancestrales como puede ser un caracol puede ser un sonido y pudimos ir notando cómo él fue saliendo y saliendo y saliendo hasta bueno manifestar toda una recuperación por lo tanto es muy importante saber dónde está primero atrapado y saber cómo salgo de ahí porque lo importante es salir cómo yo puedo salir no quedarme ahí y estaremos cuando aprendes a detectar dónde te diriges puedes trabajar entonces con la energía dónde estás y a dónde me quiero ir ahí es un trabajo energético bien un trabajo que se hace para que puedan manifestar aquello que tú quieres sea salud y bueno la sexta generación del diplomado internacional de psicobiocodificación comienza el diplomado el 19 de septiembre este diplomado tiene una característica que es de nueve meses diplomado que tiene un tiempo de duración nueve meses que partimos desde lo más biológico de dónde está la vida desde lo biológico de eso biológico de las capas embrionarias para que puedas conocer un síntoma que te está diciendo es muy importante saber un dolor en el hombro cuál es la situación que tiene para que la puedas transformar hasta bueno los códigos toda esa parte energética toda la parte espiritual se hace un estudio profundo del largo geneológico aprender a trabajar el largo geneológico es decir el diplomado de psicobiocodificación es la excelencia de la escuela tiene un tiempo de duración de nueve meses es una clase semanal este diplomado tiene específicamente esta generación que es la sexta generación porque el número seis es un número especial esta generación tiene algo especial también bien primero tienes un por ciento que estarás pagando los tres primeros meses de la en la promoción pero incluso va a haber un sorteo donde se va a dar una beca donde la persona va a ser una sola persona la que será elegida estará pagando durante los nueve meses el cincuenta por ciento de la mensualidad del curso bien aquí la escuela tiene una plataforma una biblioteca para que ustedes puedan acceder a ella puedan profundizar en todos los conocidos bien yo por mi parte creo que he hablado bastante vamos a leer por acá todo a ver cómo es que usted ya respondí y por ejemplo estoy en un proceso donde no entiendo los motivos de mi divorcio y escuchando esto de dónde cuenta qué pienso de más hago lo de la tierra a ver cuando ya no entiendo algo no entiendo evidentemente no entiendo estoy en ese mundo imposible por mucho que me que me diga no entiendo bien y aquí no es el tema entender aquí el tema es transformar esa energía ok transformar esa energía estaremos en el taller este que estaremos dando el sábado estaremos tocando esos temas por acá vamos a ver alguien Claudia por acá las uñas no tengo sonido no escucho ya ya escuchen ya wow a mí también a mí también a mí también siempre bueno a mí también no sé que a mí también ah ya sí lo que habíamos preguntado ya a ver alguien que de los presentes que quieran hacer alguna pregunta compartir algo pueden hacer preguntas pueden compartir su opinión es válida cuenten díganos cosas hablen vamos a ver Rogelio que levantó la mano buenas noches todos maestro Adelante si basta un beso de dos segundos o tres o tiene que ser un beso larguito dígame 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 usted para besar la tierra besar la tierra es poner nuestros labios arriba de la tierra pero por un segundo los labios puedes tomar con la puntica de los dedos un poquito de tierra y te la pones en la punta de la lengua pero tiene que ser largo tiempo o basta corto largo tiempo no a ver es ponerlo a ver cuando es para un tema de adaptación se puede hacer a ver yo les voy a comentar a ver yo estuve en losquero yo estuve en Cusco en losquero en la montaña para adaptarte a esa altura primero que hicimos en todo el camino íbamos besando la tierra en cada paso que dábamos íbamos besando la tierra bien íbamos besando la tierra para que el cuerpo se fuera adaptando a la altura a la vibración al suelo cuando llegamos al lugar es decir nosotros fuimos a esa montaña que está detrás de mí bien ahí llegamos nosotros esa es la montaña a Osangate donde se hacen las iniciaciones los grandes iniciados fueron ahí a ese lugar a recibir las iniciaciones por la característica del agua porque esa es un agua que tiene 37 moléculas de oxígeno por lo tanto es un agua que en los procesos de iniciaciones usted graba la información que se le está incorporando sí o sí no le queda de otra no hay lugar más lindo para hacerse una iniciación que ir a ese lugar bien entonces de ahí cuando llegamos ahí estuvimos cuatro días en ese lugar en todos los procesos nosotros nos levantábamos toda la mañana besábamos la tierra en medio día si podía decir en medio día en media tarde besábamos la tierra y antes de acostarnos a dormir besábamos la tierra la verdad con los grupos ninguno ha tenido ningún síntoma bien entonces depende de cómo usted se sienta pero no es un besolaco no es estar poner el contacto o tomar un poquitico de tierra y llevarla a la punta de nuestra lente es lo que se hace alguna otra pregunta alguien que nos quiera preguntar algo más Rogelio le quedó claro por favor sí no está un cortito tiempo pero pero ahí no hay riesgo de contagiarse de a ver Rogelio esa es la pregunta que todo el mundo nos hacemos Rogelio yo también me la hice Rogelio Rogelio nuestra flora intestinal está llena de patógenos bien nosotros nos contagiamos algún patógeno cuando nos ponemos en desequilibrio si la tierra en nuestra boca nos da equilibrio como vieron a ver olvídense lo que yo le haya dicho olvídense lo que yo le haya dicho ahora yo me regreso a Cuba voy a hacer algunos trabajos con el equipo de Electro y Cepalogramas para volverlos a compartir como nosotros entramos en a ver cuando el sistema nervioso entra en equilibrio no hay flora intestinal no hay ningún patógeno que aparezca porque todo está en equilibrio bien todo está en equilibrio es importante entender eso ese miedo yo también me lo pregunté eso y muchas personas se lo han hecho pero cuando entienden este pensamiento bien cuando entienden ese pensamiento seguro 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 que usted nada si la tierra de ponerle a la boca ya nos ya nos ponen un estado de ¿cómo se llama? de equilibrio interno alguna pregunta que nos quieran hacer hay quien más que nos quiera compartir algo bien aquí tenemos personas que hacen muy buenas noches muy buenas noches maestro cuánto cuesta en pesos colombianos el curso repíteme la pregunta cuánto sale costando ese diplomado que usted ofrece en pesos colombianos a ver en pesos colombianos no sé a ver el curso tiene a ver una mensualidad de dos mil pesos mexicanos que son ciento veinte dólares bien la promoción está en estos momentos mil doscientos que habría que sacar la cuenta le digo enseguida mil doscientos pesos mexicanos cuántos dólares son porque está a ver está puesto para pesos mexicanos le digo enseguida según la conversión que hay acá en México el cambio sería mil doscientos entre mil diecisiete es decir son aproximadamente setenta y dos dólares setenta dólares setenta dólares más o menos mensuales los tres primeros meses en la promoción por septiembre octubre y noviembre paga setenta septiembre setenta octubre setenta noviembre ahora tiene la posibilidad de es decir el primer día del diplomado se va a hacer una un sorteo y si es la persona elegida le tocará si se gana el sorteo le tocará pagar entonces el diplomado todos los meses cincuenta por ciento que sería como sesenta dólares sesenta dólares así pagaría diez diez dólares y ¿cómo haría uno para pagar uno ¿eh? ¿cómo haría para pagar uno con a ver se paga o por puerta junio o por paypal desde otros países es difícil porque aquí no sirve esas plataformas sí a ver ahí sí sirve en las plataformas porque de ahí a mí me han hecho pago aquí existe efectivo en Colombia a ver en Colombia me han hecho pagos en las plataformas de paypal paypal es una plataforma que funciona en todos los países paypal lo único que tiene que hacer usted es su cuenta y su correo unirlo a paypal aparte usted me manda a ver me manda el correo yo le voy a mandar la solicitud de dos dólares por ejemplo para que usted haga todos los trámites y usted deposite primero dos dólares y verá que así puede de Colombia muchos han hecho pagos así vale maestro voy a consultarlo muchas gracias de todas maneras es decir paypal es una aplicación de internet que está vigente para todos los países y que sepas vale muchas gracias máster dígame claudia esta enseñanza es para nosotros mismos para nuestro crecimiento personal o también pudiéramos llegar a ser terapeutas a ver vamos a ver lo más difícil es la autosanación bien para todo el mundo a todos niveles la autosanación es lo más difícil bueno a medida que vayas elevando conciencia y vayas teniendo conocimiento te será un poquito más fácil tú puedes a ver sanarte tú como puedes sanar a otra persona la sanación cuántica y ancestral partiendo desde un conocimiento ancestral más que cuántico es cuántico porque a nivel todo lo que no se vea es cuántico por eso que se le pone la parte cuántica pero es más bien basada en técnicas ancestrales usted hace sanaciones maravillosas se comparten técnicas maravillosas es decir yo qué sé yo a ver yo no puedo a ver hay que vivirlo porque tú piensas que es a ver por ejemplo la visión extracular que es lo que más he estado compartiendo porque hay muchas de estas técnicas ancestrales recuerden que estaban en silencio que no se compartían se están compartiendo y nosotros tenemos el derecho solamente de compartirlas en curso no podemos compartirla en redes sociales como ellos tampoco lo hacen entonces tenemos esa por ejemplo el curso de visión extracular es un curso que cuando buscamos en las plataformas de México donde sea te dicen que la visión extracular solamente la pueden desarrollar los niños y es mentira el adulto también la puede desarrollar ahora mismo acabamos de terminar un curso donde había una profesora también que pasó el curso igual que yo pero que ella nunca lo había podido haber hecho ella y lo hizo y con mensajes que me está poniendo tres experiencias muy lindas la percepción como se me ha abierto he tenido muy buenos resultados entonces ese es el tema si se puede a ver miren conectar yo nada más les voy a decir por ejemplo un ejercicio conectar nuestras manos con el corazón conectar con nuestras manos con el corazón que no es así es una es una técnica que se hace con principio físico bien desde la física se parte de lo físico todo es físico no es física cuántica no es física Juan Carlos no es un invento no es físico cuando usted conecta sus manos hace la conexión corazón mano usted comienza a percibir la vida totalmente diferente cuando usted hace la conexión manos glándula pineal tercer ojo para comenzar a abrirlo usted las bueno los resultados creo que muchos los han visto y el que no lo haya visto pregúntelo que se los puede compartir está en internet porque eso sí se pueden compartir bien se pueden compartir lo que hacen la técnica no se puede compartir no me permiten compartirla no es un tema mío y es solamente cuando nos las compartieron a nosotros nos dijeron esto es un tema de curso bien de curso y a ver y yo he hecho algo los cursos de visión extracular tienen un precio acá en Ciudad América por arriba de los 15 mil pesos yo mismo pagué 18 mil pesos por un curso están por arriba de los 15 mil pesos y el curso de visión extracular tiene un precio de 3 mil pesos 2 mil 500 3 mil pesos en algunos momentos se ha ido manteniendo ahí es como yo los he ido dando yo di 18 mil pesos por el curso bien es decir las enseñanzas de la conmovisión andina cuando yo las he ido pasando las he pagado mucho más que lo que yo las estoy ofreciendo en el diplomado entonces pero si hay que para decir siempre ellos nos dicen hay que hacerlo por filtro inclusive hay personas que no terminan hay personas que entender la algunas palabras en el curso se comparte palabras un poquitico pensamientos o forma de hablar de dirigir la palabra dicha como como herramienta de poder para trascender nuestras barreras nuestros límites bien hay tres mensajes nuevos por acá a ver alguien más me gusta más que hable y no tantos mensajes sí a ver Gil todos podemos ir todos podemos aprender el curso todos a ver todos 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 podemos eso que el adulto no puede desarrollar el tercer ojo eso no es cierto todos podemos bien todos podemos todos todos podemos se han compartido videos a ver la persona que lo ha hecho no es que sea una superdotada lo único que ha hecho es que ser consecuente ser consecuente ser consecuente bien yo siempre lo digo usted hace algo usted despierta algo tiene que ser consecuente con eso a mí la gran diferencia entre yo y ustedes es que yo doy los cursos yo sí o sí tengo que ser consecuente yo lo practico lo practico lo practico lo practico a mí o lo practico o lo practico bien yo lo hago junto con ustedes en el curso yo cierro los ojos yo lo hago todo junto con ustedes yo lo voy haciendo igualito que ustedes de casa pero ustedes tienen que continuar haciéndolo los resultados son impresionantes master claudia en en el proceso de los nueve meses en el proceso de los nueve meses nosotros aprenderemos toda esa enseñanza en general o hay también niveles a ver la visión extraocular no se enseña en los nueve meses es algo que está aparte ah ya ok a veces te enseñan técnicas como a ver muchas técnicas se te enseñan pero la visión extraocular es un es un tema aparte en la escuela vas a usar la limpieza de del inconsciente profundo se usan técnicas pero ya la visión para desarrollar la visión extraocular si son temas apartes en la escuela se hacen rituales por ejemplo el curso de sanación cuántica está restringido solamente para aquí para me decir de forma presencial preguntan las personas lo puedo hacer online yo empiezo que le digo que sí porque me da porque están lejos y quisieran pero no es lo mismo ¿por qué de forma presencial? por las ceremonias que se hacen en la escuela se hacen ceremonias si se hacen ceremonias lo que pasa es que se hacen a distancia porque el curso son nueve meses y son a distancia ya en el curso de sanación cuántica y ancestral se hacen de forma presencial precisamente para la ceremonia la ceremonia de visión extraocular se usan las dos modalidades ¿por qué? porque usamos las personas que están de forma presencial para los que están en línea que también se le hacen los ejercicios por si tienen alguna dificultad a ver cuando se comienza a hacer la visualización inclusive muchas veces los que están lejos ven más fácil que los que están lejos de cerca porque pueden hacer la teletransportación porque saben que tienen que hacerla es como a ver cuando el cerebro está en crisis cuando el cerebro está en estrés es para dar la solución si tú estás aquí tú dices bueno estoy aquí pero que está en California en que está no sé en qué sé yo en León que está en otro en otro estado dice sí o sí tengo que teletransportarme para poder ver el color entonces esa exigencia que ellos mismos se hacen logran muchas veces la visión pero hacen la dualidad se hace la dualidad los que están aquí entonces aquellos que están allá animan a los que están aquí nosotros tuvimos hace poco una persona que ni yo lo sabía yo me quedé totalmente impresionada era un señor que era daltónico totalmente daltónico y cuando terminó terminó viendo los colores con los ojos tapados aquello fue impresionante la emoción que todos sentimos fue wow 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 muy bonita que esa persona pudiera activar la visión extraocular Máster ¿en qué parte de México dice que está esta escuela? A ver yo estoy ubicado en la colonia Roma Ah ok gracias y la escuela de psicobiocodificación está respaldada o avalada por el centro universitario de alternativas médicas en Ciudad México gracias muchas gracias a usted por sus preguntas por favor alguna otra pregunta que tenga muchas gracias a todas las personas que se están uniendo a los nuevos pueden hacer preguntas también no importa que cualquier pregunta que hayan está bien hecha Máster para el ritual de la tierra es para adaptarse al nuevo ambiente a ver volvemos a repetir el paso de la tierra a ver la tierra primero vamos a en nosotros ubicémonos en nosotros y no en la tierra nosotros tenemos aquí en nuestra boca receptores que cuando ponemos algo a ver usted hipertenso una persona que necesita poner un medicamento debajo de la lengua las goticas florales donde van en la lengua las goticas homeopáticas en la lengua para buscar qué para buscar resultados inmediatos bien partimos de ahí porque nosotros en nuestra boca tenemos micro receptores eso es físico eso es biológico eso es la medicina dura y fuerte lo sabe cuando nosotros ponemos en contacto la digestión comienza desde que usted pone algo en la boca no desde que usted lo lleva al estómago desde que usted lleva el alimento en la boca ya el sistema digestivo ya se sabe que se comienza a preparar entonces cuando yo pongo tierra en la boca ¿qué tiene la tierra como tal? primero decía Jung y dicen las grandes personas que han estudiado la psicología del desarrollo humano que nuestro inconsciente o nuestra mente trabaja con símbolos más que con lo real bien porque yo a mis 52 años primero mi mamá está muerta segundo si estuviera viva no le iba a decir ay mamá dame la tetica no se ve correcto no le voy a estar chupándole la teta a mi madre con 52 años ¿ok? pero para nuestra mente y nuestro inconsciente la tierra representa la madre tierra la tierra tiene minerales la tierra tiene todos los oligoelementos que nosotros necesitamos la tierra tiene vibra en cada parte la tierra vibra a una frecuencia diferente bien nosotros a veces que no nos adaptamos a un lugar porque estamos en una vibración que no es la de nosotros no nos gusta no nos adaptamos a ella entonces cuando usted besa la tierra usted entra en esa vibración por ejemplo eso lo vivimos nosotros cuando hemos estado en PUC para usted subir la montaña usted tiene que ir besando 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 la tierra o tomando poquitos de tierra y poniéndose en la punta de la lengua para que su cuerpo de una forma rápida bien de una forma rápida instantánea se adapte a la vibración del medio puede andar descalzo puede tocar la tierra se demora un poquito más usted imagínese donde está la roca nosotros no estamos acostumbrados a andar sin zapatos no podemos andar sin zapatos bien nosotros tenemos que andar con zapatos por lo tanto tenemos que ir el zapato no es un aislante de la tierra es un aislante de esa vibración pero si nosotros vamos tocando la tierra y vamos poniéndonos a tierra cuando el ser humano tiene presión alta los abuelitos no nos decían mijo quítate los zapatos anda descalzo para aquí andar descalzo para aquí que tiene que ver andar descalzo y la presión baja cuando tú andas descalzo la tensión cede cuando andamos descalzo gracias master bien y es precisamente porque entramos en vibración con qué o resonamos con qué con la vibración de la madre tierra donde estamos en el suelo que estamos usted vive en Guadalajara y viene a Ciudad México primero Ciudad México abajo tiene un lago todo lo que sabemos hay que entrar en vibración con la vibración de la tierra usted emigra de un país a otro añora su país en el país que usted está en el lugar que usted está usted tiene que hacer un proceso que bien puede ser tres días doce días veintiún días veintiocho o cuarenta días todos los días pese a la tierra dos veces al día hasta que usted se adapte al lugar cuando yo sé que yo me adapte al lugar cuando me comunico cuando estoy si te vas a dar cuenta si serás consciente de que ya estás adaptado al lugar gracias a usted por la pregunta son preguntas muy buenas gracias por las preguntas que están haciendo los invito a que si quieren hacer alguna otra pregunta bien y este a ver hay un paso aquí que es importante fíjense que empezamos con eso los grandes las grandes personas o personalidades que hicieron vibrar el mundo de otra manera bien transitaron un camino el ser humano se resiste a transitar los caminos el ser humano se resiste a transitar el camino y después queremos estar bien no nos queremos que nos dueran las cosas no nos queremos que el cuerpo físico no padezca y el cuerpo físico es el resultado de lo que usted está experimentando a otros niveles ya vimos los niveles lo físico no se puede trabajar con lo físico usted trabaja lo físico le da un masajito le hace cualquier cosa ya ah en lo físico con lo energético con la palabra si está bien hay personas que le gusta oír a otro hablar y sanan ok correcto pero tienes que moverte tú también no puedes volverte adicto al otro tienes que comenzar tú a hacer cosas todo cambio es posible bien pero tenemos que comenzar a movernos que nos hizo por acá tenemos por acá aquí en la sala de enrique hola muy buenas noches cuéntanos algo por ahí cómo estamos qué nos comenta usted hola hola buenas noches aquí escuchando todos los temas tan interesantes como siempre aquí en ciudad de méxico si me es posible creo que sí mañana voy a celebrarla a la patina ay qué bueno qué bueno que la tendremos por acá muy bien mañana queda esa celebración muy bien recuerden que están invitados todos hasta por acá en esa gran celebración del día de mañana y muchas gracias gracias saludos que estén lejito lo pueden hacer en línea va a haber una ceremonia en día de mañana que se va a hacer con la planta del tabaco los que estén en línea también pueden hacerla con la planta del tabaco para eso deben de tener hoja de tabaco o tabaco el puro como se le puede para realizar un té y bueno a través del lumo poder conectarnos con nuestra divinidad bien y la divinidad de la madre tierra porque el tabaco es fruto de la madre tierra bien cuando se van a hacer trabajo con la pachamama hay que ofrecerle tabaco una de las cosas que se le ofrece el tabaco precisamente porque de ahí viene de la tierra recibimos el tabaco Máster ¿qué tiempo durará la ceremonia? a ver comienza a las 6 a ver eso están en dependencia muchas cosas a ver los que están en forma presencial debemos estar hasta que se termine y yo los invitar a que estuvieran presenciales todos los que puedan ¿por qué? porque presenciales se pueden manifestar energías y demás y nos pudiéramos echar un poquitico más de tiempo no sabemos pero sí es lindo a ver está calculada para alrededor de una hora hora y media más o menos hora hora y media es el cálculo que más o menos le damos 6 a 7 y media más o menos por ahí pero sí es algo lindo a ver les comento algo que quizás ustedes no sepan y con esto quiero que entiendan dónde la importancia del trabajo del día de mañana el año pasado en el mes de noviembre se hizo una ceremonia en Argentina donde estuvieron grandes sacerdotes la ceremonia las imágenes de las personas que estuvieron la tengo la ceremonia no está recuerden que eso no se comparte donde las personas que canalizaron ese es el tema que como se va a hacer un trabajo con la madre tierra a ver se va a hacer un trabajo con la madre tierra y de paso vamos a ir un poquitico más profundo a trabajar con la madre de la madre tierra bien en el día de mañana vamos a celebrar el día de la madre el día de la abuela de las dos si hay alguien que canalice esa energía y empieza a poner en boca bueno ahí si nos demoramos un poquito más por eso es que lo decía que todos están de independencia de que si existiera una canalización nos demoramos un poquito más si no hay canalizaciones en la ceremonia en el ritual y bueno y ahí estaríamos terminando la celebración y demás entonces las personas que canalizaron la madre tierra dijo algo la madre tierra estaba en protesta porque la humanidad en la tierra ya sobra bien y por todas las cosas que está haciendo la humanidad y los grandes sacerdotes una vez más porque eso pasó en el 2012 hicieron un convenio pero tuvieron que invocar porque la madre tierra no quiso ceder se tuvo que invocar a la abuela es decir a la madre de la madre tierra para hacer un trabajo y se pidió o los sacerdotes decretaron la posibilidad de poner al servicio muchos temas para expandir conciencia bien por eso que ellos han comenzado a compartir algunos temas que no estaban que no se podían compartir y se están compartiendo algunos de los temas para que la humanidad comience a despertar una nueva conciencia por supuesto que uno comparte el tema no quiere decir que vaya a haber un crecimiento porque el crecimiento depende de cada persona ellos eligen compartir nosotros elegimos compartir ya queda la parte de la persona que elija transitar el camino ahí que fue uno de los reclamos que se le hizo a la madre tierra que nosotros por mucho que queramos compartir no siempre será de la misma forma cuando ella comparte o transmite una información o una vibración bien lo que de ahí queda algo y es importante entender esto la toma de conciencia del ser humano por lo general si nos ponemos a nosotros y entendemos a nosotros mismos porque si yo me pregunto yo que me hizo a mí entrar en el camino de toda esta sabiduría fueron enfermedades fueron temas fueron situaciones bien si la madre tierra toma el mando como digo yo para realizar un movimiento lo primero que va a hacer es enfermar a la humanidad porque solamente el ser humano cuando esté enfermo es que busca un nuevo conocimiento busca cómo superar la enfermedad entonces es duro pensar que la humanidad tenga que enfermar para transformar una conciencia yo creo que pequeñas semillas podemos comenzar a hacerlo por eso es que le pido cada rato compartan 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 si comparten bien si no tan bien por lo menos yo lo digo y lo digo con la mejor intención para que esas semillas despierten despierten y no tenga que decir que el universo la madre tierra usar las vibraciones que ellos usan porque al final ellos pueden ponerte libros yo puedo hacer un libro lo ponen por ahí lo verán un poquito pero al final cuando están enfermos lo verán muchas más personas porque al final es así el ser humano presta atención cuando está enfermo cuando está bien no presta atención y es cuando nos preguntamos muchas veces y creo que muchos de ustedes han hecho esa pregunta ¿quién hubiese conocido esto cuando yo tenía 20 años? Pregunta que yo me he hecho infinidad de veces pero cuando tenía 20 años la conciencia no estaba despierta para esto tuve que transitar todo un camino para hoy poder estar aquí con ustedes Máster el fin de esta ceremonia es para sanarnos o para sanar mutuamente nosotros a la tierra y la tierra a nosotros es una es algo mutuo bien en la ceremonia lo primero que tú le vas a ofrecer a la madre tierra es tu energía viviente y le vas a reconocer la energía viviente es decir vas a hacer una relación mutua bien dicen los grandes iniciados en la naturaleza todo existe pero hasta que tú no interactúas con ello no existirá para ti nada existe hasta que tú no interactúas con ello entonces la vibración o la fuerza de la madre tierra comenzará a existir para ti en el preciso instante cuando tú comienzas a interactuar con ello bien gracias entonces bueno la invitación está hecha los temas están puestos en los grupos preguntas que ustedes tengan se las puedo contestar no tengan pena pregunten 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 aquí estoy a sus órdenes mañana 6pm tanto en línea como presencial los que gusten aquí estaremos un abrazo maestro una pregunta nada más por favor disculpe este que es lo que tenemos que llevar para el día de mañana aparte del vino tinto a ver pueden a ver si quieren a ver de escuela lo voy a poner que casi todo pero si ustedes quieren traer algo para compartir como caramelito con dulcecito lo que ustedes quieran lo pueden traer no hay problema confite lo que quieran traer nosotros tendremos aquí todo lo que sea necesario para los que van a estar presenciales los que van a estar en línea por favor que tienen que tener bueno a ver tabaco si quieren hacer la ceremonia del tabaco aquí la vamos a hacer tabaco dulce flores caramelo arroz granos todo lo que simbolice todo lo que ustedes quieran a ver es como todo lo que le ha dado la madre tierra a ustedes compártanle un poquito el día de mañana todito todito símbolos de valor que usamos las cachitas estas que aparecen oro y plata como se llaman Diana acá en México diamantina diamantina ajá la diamantina de plata tipo plateada y tipo oro eso es el símbolo como le estuviéramos ofreciéndole dinero oro valor bien reconociéndole su valor bien Claudia donde está usted ubicada que parte de México tenemos el gusto de tener a Claudia Córdoba por acá digo si es de México no sé hola Claudia hola hola Claudia dale las gracias a todos por su presencia por estar por ser por existir por esta gran tarde por estar acá recuerden que esta conferencia estará en YouTube en breve y se les compartirá en el grupo que tenemos creado ahí les voy a estar compartiendo bueno el video de la señora de esta muchacha una muchacha que llegó a consulta bueno con grandes problemas no voy a hablar de la problemática no es ético no se habla de ella solamente les voy a decir que tenía ganas de morir la había intentado contra su vida pasados 15 días la familia llama dando las gracias que ella estaba totalmente recuperada que ella estaba trabajando que estaba bien que estaba muy alegre después en algunos momentos más yo contacté con ellos todo continuaba bien en estos momentos no sé porque hace rato que ya no sé de ella pero bueno le sirvió lo de la madre le sirvió lo del girasol el girasol le recomiendo busquen propiedad del girasol desde tomar tres o cinco hojitas lo bueno es que tomen cinco que hablaría de un quinto de las energías masculinas y femeninas para que la lleven a la boca y ustedes mismos tritúrenla no tienen que hacer la plantica no tienen que macerarla la maceran con sus propios dientes se incorporan ese juguito que va soltando y seguro seguro que les va a servir mucho el girasol es una planta muy potente donde aporta mucha energía de transformación al ser humano como lo hace el sol la luz el fuego transmuta el girasol es una planta para transmutar estados metales gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en el día de mañana un abrazo grande gracias buenas noches de corazón a corazón gracias buenas noches mil gracias buenas noches gracias gracias gracias